Aviso, este vídeo contiene muchos spoilers de Persona 5 Royal. Si no lo has jugado, te recomiendo que lo juegues o si no puedes que lo veas, que es una serie que vale la pena disfrutarla y no espoilearse. Que las cosas empezaron a salir mal, de repente todo el mundo nos odia, me acerco el día en el que nos van a pillar y... Maruki se va a ir, Akechi ya no quiere salir conmigo nunca más y... Como que todo va en decremento, así que... Tengo ganas de ver en qué termina todo. Es la historia de unas mujeres con problemas amorosos. Cuanto más amor se siente, mayor es la ira por una traición. ¿Por ganas? ¿El huevo intenta decirme algo? Vamos a quedar contigo, Akechi, que te me vas dentro de poco. ¿Tienes un rato libre? Tenemos que hablar, ya va siendo hora de dilucidar algo importante. Akechi te está ocultando algo, no me digas. ¿Qué me quieres comentar? Bueno, este lugar debería servir. ¿Y quieres hablar de...? De esto. ¿Qué? Pero... ¿Por qué? Podría decirse que tengo curiosidad. ¡Vamos! Esto me va a ayudar mucho con los sentimientos que tengo ahora mismo, ¿eh? No puedo perder. Oye, tú no tenías ese ataque antes. Espero que funcione. ¡Lo bloquea! Eso no lo hacías cuando estabas en mi equipo. No vale, no vale. Trampa, trampa. Está resultando emocionante este combate, ¿eh? ¡Toma ya! ¿Qué te ha parecido eso, eh? ¡Mierda! Ah, Valorion, me estás haciendo gastar todos los objetos, Akechi. ¿Te parecerá bonito? Te vas a enterar. Te vas a enterar muy fuerte. ¿En serio que te vas a enterar? Eso no me afecta, ¿no? No es por la barrera. Es que ese ataque no me afecta. No lo sabías, ¿eh? ¿Quién va a un paso por delante ahora? ¡Eh! ¿Y mi barrera? Si me disculpas, me voy a curar. ¡Uf! ¿Que me deje? Esto no me lo esperaba. Tienes muchísimos más objetos que yo. Te lo digo de verdad. Si estuviera en peligro, confiaría en ti con los ojos cerrados. Me gustaría decir lo mismo, Akechi. Bueno, Akira confía en él. A lo mejor debería... Venga. Confianza, Kiara. No te dejes vencer por la desconfianza. No me digas. Eso me agradaría sobremanera. Lamento haberte pedido que me complacieras, pero ahora me siento algo mejor. Yo también, la verdad. Pero no he conseguido ninguna notita. A lo mejor tiene que ver que esté cabreada con él. Te voy a decir algo con el corazón en la mano. Te odio. ¿Qué? Hoy te concedo esta victoria, pero la próxima vez será mía. Esto servirá de prueba. Me ha retado un duelo. Acepto. No lo olvides. Yo soy el que te va a derrotar. Ya veremos quién derrota a quién. Yo creo que lo mejor será esperada hasta justo antes de que se acabe el tiempo. ¿Puedo preguntar por qué? Porque os van a pillar. ¿No habéis visto el futuro? Akira lo ha visto también, ¿verdad? No estoy loco, ¿no? Me ha dolido lo de Akechi, de verdad. O sea... Me odia, no me quiere ver. Pero no puedo odiarlo. No sé. No sé. Creo que debería dejar de enseñarte cosas y te vas a pelar conmigo. Vamos a leer. Por fa. Enséñame a entender el corazón. Akechi no me mira ya. Yo también te odio, Akipal. No puedo odiarte, pero... Pero estoy muy dolida, que lo sepas. Todavía tengo a Maruki. Nunca debí de haberle puesto los cuernos contigo. ¿De dónde saca tanta fuerza? Es como si me estuvieran amasando con barras de hierro. Estoy aplicando la fuerza adecuada, ¿no? Está perfecto. Bueno, a ver... ¿Akechi? ¿Akechi? Oye, había una cantante aquí. Está detrás de... Claro, tiene los ojos cerrados y encima estamos de espaldas al escenario. Tú no me odiabas, Akichi. Solo dímelo. Delicioso, es un gran trabajo. P máximos de Akichi aumentan en 20. Pero que se va a batir en duelo conmigo, esto no es bueno. No hay libros, ya lo sé. Ya lo sé, Morgana. Pero es que no hay más. Perdón por haber estado un poco de caída en los últimos capítulos, pero ya estoy bien con toda la energía. ¿Estás bien? Sé que has ido a verlo todos los días. ¡Eh, no me robéis a mi Maruki! ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? ¿Cómo te entiendo, chica deprimida? Madre mía, lo tuyo es grave. ¡Eh! Maruki, ¿dónde te has metido toda la semana, por Dios? Quiero darte las gracias una vez más por tu papel como el estudiante más generoso del Shujin. Y como ladra un fantasma. ¿Por qué todo el mundo me pilla tan opio soy? ¿Cómo lo sabes? No hace falta que te hagas el tonto. Pero si no me he hecho el tonto, te acabo de decir claramente cómo lo sabes. Aunque esta no será la última vez que nos veremos. Te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho hasta hoy. ¿Eh? ¿Vamos a quedar más veces? ¡Ostras! ¿Vale, esto ha sido una alegría? ¡Bien! Al menos tengo a Maruki. Haber tenido dos juzgando y quedarme sin ninguno al final, pues hubiera sido un poco triste. Pero si tengo a Maruki al menos, pues... Adiós, Maruki. Hasta que nos volvamos. ¡Kurusu! ¡Dime! No, no es nada. Espero que nos vaya bien a ambos. ¿Qué? Nos vemos. ¿Qué querías decirme? Pero no me dejes así, Maruki. ¡Oh no! ¡Vuelvo a disociar! ¡Ah! Espera. ¿Dónde está Akechi? ¿Nos estás pidiendo Akechi? Me estoy volviendo paranoica. ¡Pero es que me dijo que me odiaba! Yo estoy contigo. Uy, esto... Esa frase no me ha gustado. ¡Ostras! No me digas que es Makoto. Ya Akechi me dijo que me odiaba, así que su traición me dolería menos. ¿Vale, Makoto? Me quieres, ¿verdad? Han pasado muchas cosas desde que empezamos. Ahora sois todo un equipo, chicos. Sí. Somos un equipo donde nadie me odia. ¿Verdad, Akechi? Estoy nerviosa. Me protege contra la tristeza. Yo necesitaba eso ayer. Seguidme. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Parece que quiere que la sigamos. ¿En serio? Yo pensaba que quería que nos fuéramos por la puerta principal. Perdón. Estoy muy cruel con Akechi últimamente. Pero es que... ¿No debería tomarme tan a lo personal que me dijera que me...? Bueno, sí. Me dijo que me odiaba. Pero no pasa nada. Tengo a Maruki. Espera. ¿Quién fue por el tesoro? ¿Ryuji? Ryuji, ten cuidado. Que alguien vaya con él por si acaso. Lo encontramos. Ah, que yo es que fue con Ryuji. Vale, vale, vale. No te vi. Perdón. Y pensar que yo, un detective, me pondría del lado de los ladrones fantasma. ¿Quieres continuar? En absoluto. Esta será la última vez que trabajemos juntos. No significaron nada esas noches de jazz. ¡Eh, Akechi! ¿Estás bien? ¡No! ¡Guau! ¡Eh, le ha dado ella! ¡Ahora ella es la pruta! Vale, vale. No pasa nada. Lo acepto. No sé si estoy preparada para ver la traición, ¿eh? ¡Ah, estoy nerviosa! Me tiembla la mano. ¡Ah, me emociono demasiado con los juegos! No puede ser. Vale. ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Clávale el boli en el ojo! Recuerda los vínculos que has forjado con tus aliados. Y comprende la verdad que te salvará de la perdición. ¿Serán suficientes? Tengo miedo. Pues hablemos de alguien más. Goro Akechi. Hay informes que señalan que ha colaborado con los ladrones fantasma. ¿No será que forma parte de tu equipo? Eh, no me da opción de decir que sí. Yo no iba a decir que sí, pero... Akira también parece tenerle cariño a Akechi, ¿eh? No soy solo yo. Pero si Akechi fuera el traidor, ¿no saldría una opción de decir que sí? Akira lo vio y se supone que ahora lo recordó, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Tú también te has dado cuenta. Nuestra conversación sobre tortitas, ¿verdad? Si no me hubiera oído, no habría actuado así. Vale, ahora me acuerdo. Ahora lo entiendo. Sí que era mentira. Mira que estuve pensando. Si le disparó y ahí despertó a su persona, ¿por qué dejarlo vivo? Y no asegurarse que estaba muerto. Pensé que estaba preparada para esto. No sigas juego, por favor. Es verdad. Sí me acuerdo. Bueno, ¿cómo ha ido lo que te pedimos que investigaras? El móvil, ¿verdad? Espera, ¿la trampa la estamos tendiendo nosotros? Te han dicho que alguien te ha delatado, ¿verdad? Si así fuera, ¿quién crees que podría haberlo hecho? ¿Alguna idea? ¿Entregarlo? El móvil lo vio. Llevamos todo el rato hablando de esto. Vale, el primer motivo por el que empecé a sospechar de Akechi fue el móvil. O sea, era lo que ya me dijo Kiara, despierta. Porque estaba... O sea... Futaba, vale que haya mejorado, pero dudo que le robara el móvil a alguien que acaba de conocer de manera tan alegre y se quedara viéndolo como si nada, hablándole de manera tan coso a Ali al final lo piropeara. O sea... Estaba tramando algo seguro. Ay, Dios, no puedo con esto. Muéstraselo al traidor. ¿El traidor? Necesito que hables claro. ¿A quién tengo que mostrárselo? Ya te lo he dicho. ¿A qué te...? Madre mía. Te refieres a él, ¿verdad? Muéstraselo. Por favor, Sae. ¿Por qué me sigue temblando la mano? Akechi, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te sorprende tanto? ¿Oh? ¿Pero qué...? ¿Lo ha matado? Estoy igual que Akira. A lo mejor he conseguido un final mal... A no ser que cuando le mostré el móvil, él entrara en un palacio. Y esto sea todo mentira. ¿Es verdad? Akira, dime que no estás muerto, porfa. Bueno, si estás muerto no me lo puedes decir. Por eso, dime que no estás muerto. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? Mierda, o sea, pensaba que Akira nos había traicionado, pero no que fuera el asesino. ¡No! Espera, espera. Vale, vale, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, voy a beber un poquito de agua. ¡Ay, Dios mío! Con esas habilidades no tienes que preocuparte por el futuro. ¡Ay, Dios! Que me entran los sentimientos en los ojos y en el corazón y en todos lados. Vale, no estaba preparada para nada de esto. Necesito descansar un momento. Cualquiera diría que han acabado contigo. ¡Cállate, Igor! Creo que nunca había sentido algo tan fuerte con un videojuego, o sea... ¡Ay, Dios! Creo que no, ¿eh? La primera vez que sentí que algo no encajaba. Eso es, fue en el festival del instituto. No es posible que sea la primera vez que escucha mi voz. ¿Por qué no me di cuenta? Por eso no podía maximizar el vínculo con Akechi, porque en realidad no... Nunca... Nunca podríamos... ¡Ay, agua! Voy a tener que poner un micrófono en el móvil. Vamos, que ni tú me lo es capaz. No he dicho que no sea capaz. Vale, tengo un plan. ¡Es perfecto! ¿Qué tipo de plan? ¡Uno increíble! ¿Futeba piensa hacer algo? Sí, lo hizo. ¿No te diste cuenta, Akira? Me pregunto si todo irá bien. Bueno, claro, esto es el pasado. No se pudo dar cuenta todavía. Va a ser genial. ¡Me muero de ganas! Mis recuerdos empiezan a aclararse. Exacto. Eso es lo que de verdad me ocurrió en aquel momento. Bien. Se va a llevar una sorpresa cuando vea que estoy viva. Vale. Aunque no tengo muchas ganas de seguir a ver qué pasa, pero voy al baño a lavarme un momento la cara y nos vemos. Es que no quería creerlo. O sea, las sospechas estaban ahí y todo, pero intentaba apartarlas con toda mi fuerza hasta que se hizo imposible de apartar. Supongo que se veía venido un poco, ¿no? Estos dos se van a traicionar alguno al otro. Supongo que con tu edad no tendrás deseos corruptos. Pero acaba de matar a dos personas después de causar desconexiones mentales a quién sabe cuántas. Por cierto, Akechi me habrá devuelto los objetos, ¿verdad? Se me está declarando. Socorro. ¿Os imagináis que Kasumi no sea ligable? Y acaba de tirar por la borda a la única otra chica que me gustaba. Tú eres Yoshizawa, ¿no? Porque, verás, es que ahora mismo tengo a mis dos novias delante. Es gracioso porque en persona tengo a dos waifus y a dos husb... Y a un husbando y medio. En otras circunstancias podríamos haber sido grandes rivales. O quizá incluso amigos. ¿Qué circunstancias, Akechi? ¿Por qué estas circunstancias no pueden ser en esas circunstancias? Parece que Akechi se arrepiente de verdad de lo que ha pasado. Ahora lo entiendo mejor. Por... ¿Tú crees? Porque a mí no me lo pareció mucho. Ya conocemos todos tus trucos de cuando trabajaste con nosotros. Yo me peleé con él, Ryoji. ¿En serio? Oye, pues Akechi me acaba de dar toda la pena del mundo, o sea... Esta tarumba. Akechi, ¿te acuerdas cómo te gané la última vez? ¡Un guento, Paua! Akechi, toma cuatro balas en el pecho. ¡Toma! ¡Se ha matado a sí mismo! ¡Qué poético! Y en realidad no odias a Joker, ¿verdad? ¡Ah, no! Esa sonrisa antes de que combatiéramos. ¿No es eso lo que de verdad sientes? Esa sonrisa era de psicópata, Morgana. ¡Me está dando muchísima pena! Yo supongo que va a ir a por Akira, por lo mucho que lo odia. Bueno, no sé si lo odia, pero parece que lo odia y le ha dicho que lo odia. Así que yo voy a presuponer... ...se gaste un ataque en no hacer nada. Hay que ver, ¿eh? Solo ataques físicos. Ataques que no tienen sentido. Lo harías mejor si no estuvieras consumido por el odio, ¿sabes? Antes me dabas más problemas que ahora. ¡Ostras, Panzer! Si acabas de llegar. Akechi mira atentamente a Joker. ¿Por qué me estás mirando? ¿Quieres decirme algo? ¡Ostras! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Al final, no pude ser especial. Tío, eres más que especial. ¿Ryoji? ¡No! Akechi dijo... ...que confiaba en mí si estaba en peligro. ¿Puedo hacer algo? ¡Oh, no! ¡Damos prisa! ¡Marchaos! ¡Akechi! ¡Ay, Dios! Me quedaré con tu guante. Así que tienes que hacer el duelo conmigo. Hasta que no te lo devuelvas, no te vale morir, ¿eh? Después de todo, ¿eso es lo que dices? ¿De verdad que eres...? Me ha matado y eso. Y ha matado un montón de gente, pero... No quiero que se muera. Vamos, Joker. Pero... Más te vale salir con vida de ahí, ¿vale? Creo que en el fondo no era tan malo. Hola, soy Jir. ¿Me das un abrazo? No me ha matado. ¿Qué es el grito?